¡No, pues sí! Madrina, no sea malagradecida que muchas veces que me ha ayudado a deprimir. ¡No! Usted no tiene que llevar ahí quien le ayude, porque para eso tiene usted muy buena dos manos. ¡Usted va a hacer! ¡Ay, pero eso se va a acabar! ¡Usted ahora mismo me va a prometer a mí cuándo es que se va a casar! ¡Es más, a mí no! ¡Que desde que llegue cretino, lo primero que le voy a decir es eso! ¡Que le tiene que poner un plazo, porque usted ya... ¡No, pero usted no tiene que amenazarme tampoco con cretino, porque somos dos hombres! ¡Bueno, a mí no me importa! ¡Usted es hombre, porque usted no se ha casado! María Cristina Camilo es considerada la primera locutora de la República Dominicana y el primer rostro femenino en la televisión del país. Además es presentadora, actriz de teatro, cine y televisión, así como maestra de varias generaciones de locutores. María Cristina Camilo Rodríguez, cariñosamente maíta, nació el 25 de diciembre del año 1918 en San Francisco de Macorís. Fueron sus padres Basilio Camilo Pantaleón y María Antonia Rodríguez. Era hija única. Su progenitora falleció cuando era muy pequeña, por lo que fue criada por su tía paterna Basilia Camilo Pantaleón y esposo Bartolo Amarante, quienes tras 20 años de casados no tuvieron hijos. Eso fue un tesoro que Dios me mandó desde que nací. ¿Por qué? Porque gracias al amor que inculcó esa señora, que era mi tía, pero que yo llamo mi madre, gracias a ese amor que llevaron a mi corazón, yo pude conocer a muy temprana edad el amor poderoso del Señor. Sus padres adoptivos se encargaron de llenarla de amor y de que tuviera una buena educación. A los seis años de edad la enviaron a estudiar en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega. Gracias a la educación que me dieron esas monjitas, que eran españolas todas, yo pude adquirir una buena dicción. Y tanto así que mis compañeritas del pueblo, cuando yo llegaba, me decían, ay, pero tú sí eres fisna, como burlándose de que yo pronunciaba las palabras correctamente. Se casó muy joven, cuando apenas tenía 15 años, en 1933, con el señor José Francisco González Disla, un joven de muy buena familia, con quien procreó a su único hijo, Danilo González Camilo, y quien le dio cuatro nietos y nueve bisnietos. Pensaron que si me casaba con una persona de buena posición, pues yo podría seguir viviendo al mismo nivel en que me había criado. No fue así, pero por lo menos de mi unión con mi esposo, que Dios lo tenga en gloria, tuve un hijo al que Dios me mandó como un sostén en mi vida, como la razón de vivir. Yo me siento que verdaderamente estoy viva porque Dios me mandó ese premio, ese hijo. Pero el matrimonio de María Cristina Camilo y José Francisco González Disla no funcionó, porque el hombre tenía problemas con el alcohol. Nunca volvió a casarse, porque no le quería poner otro hombre al lado a su hijo. Para mantener a su familia, comenzó a trabajar como enfermera en la clínica del doctor Antonio Tejada Guzmán, y más tarde, también en el Hospital San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, donde trabajó bajo la dirección del referido Galeno. Estando ahí en la clínica, pude hacer todo lo posible para llevarle la paz y la salud a las personas a las cuales tenía que cuidar. Hasta tal punto que cuando las mujeres parturientas llegaban a la clínica, me tenían tanta confianza que le decían al doctor, no, yo quiero que quien haga mi parto sea Marita. Me decía Marita porque, a lo mejor porque soy demasiado pequeña de tamaño. Como enfermera, María Cristina devengaba un salario mensual de 20 pesos, que eran insuficientes para mantenerse a sí misma, a su hijo y a sus padres. Ante esta situación, le solicitó aumento salarial al doctor Antonio Tejada Guzmán, pero este se lo negó. Decidió entonces pedir vacaciones para ir a la capital en 1949, a la edad de 31 años, a buscar mejores oportunidades. Cuando vine acá a la capital, llegué donde una prima llamada Trina Marante de Sánchez y la invitaron a que fuéramos al bazar del aire de la voz del Yuna, que en esa época era una casita aquí en la calle que hoy se llama Tejada Florentino, en esa época se llamaba Miami, y entonces la invitaron al concurso y me dijeron que si yo quería ir, digo, ¿cómo no voy a querer? Cuando llegamos al concurso el domingo en la mañana, Homero León Díaz era el que hacía de animador, pero en un momento dado salió Ramón Rivera Batista, que era la voz de oro de la voz dominicana o de la voz del Yuna en esa época, y dijo, su atención por favor, se solicitan los servicios de cinco locutores, se requiere que sean bachilleres, que tengan buena voz y buena dicción. Y yo le dije a mi prima que estaba al lado, ay, yo voy a venir a buscar eso. Ella lo único que hizo fue que se rió, porque claro, tenía que reírse, va a reírse de una campesina que viene aquí solicitando esto. Al otro día por la mañana, la entusiasmada joven llegó al emisor a la voz del Yuna y solicitó una audiencia. José Arismendi Trujillo, Betán, quien era el fundador de la estación, ya la había visto en el Club de San Francisco de Macorís, donde le habían hecho un agasajo y recordó su rostro. Porque él tenía una noviecita en esa época ya, y le habían hecho un agasajo, y él me había visto, y tenía una retentiva única, y cuando me vio me dijo, oh muchacha, ¿y qué tú buscas aquí? Le dije, nada, vine por lo del anuncio, y me dice, ¿qué anuncio? Le digo yo, ¿el de locutora? Y dice él, ¿y tú eres locutora? No, pero soy bachiller, tengo buena dicción, pruébeme la voz. Mira, parece que eso lo impactó. Me mandó a hacer una grabación inmediatamente. Para no hacer más larga la historia, seguido me nombró, con 50 pesos como inicio. ¿Sabe? A los ocho días me aumentó a 75, y al mes del mes me subió a 100. El 15 de septiembre del año 1948, es un día memorable para María Cristina, quien entró a formar parte de la voz del Yuna. Así dio sus primeros pasos formales como locutora. Para entrar a la voz dominicana, debía agotar un protocolo de entrenamiento en la destacada escuela Héctor J. Díaz. La escuela de la voz dominicana, era de renombre internacional, y muchos extranjeros venían a cursar estudios, pues funcionaba con los mejores catedráticos de la Universidad de Santo Domingo. A las 12 del mediodía del 1 de agosto del año 1952, República Dominicana fue testigo de una nueva innovación que revolucionó los medios de comunicación, la inauguración de las transmisiones de televisión en el país. El primer programa en proyectarse fue Romance Campesino, presentado por la locutora María Cristina Camilo, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer dominicana en aparecer como presentadora de un programa de televisión. La escuela de la voz dominicana es portadora del carnet número uno de la escuela Héctor J. Díaz, de la otrora Voz Dominicana. Hoy, Corporación Estatal de Radio y Televisión, CER TV. La producción del cuadro de comedias de la voz dominicana tuvo como protagonistas a los personajes Felipa y Macario, interpretados por la actriz Toña Colón y el actor Luis Mercedes Miches. También fueron partes del elenco María Rosa Almanzar, Julio César Matías Pololo, Áurea Juliao y Julio Aníbal Sánchez. Además, la primera actriz Monina Solá, así como Flor de Betania. El país se convirtió en la tercera nación de América Latina en tener un medio masivo de comunicación detrás de México y Cuba. Romance Campesino fue algo que me llegó al corazón. Fíjate, cuando yo llegué, estaban Felipa y Macario, María Rosa Almanzar y José Antonio Esteves, que eran los que componían el cuadro Romance Campesino. Y al cabo de poco tiempo se incorporó un personaje que llegó a ser, a robarse el cariño del pueblo dominicano, Julio César Matías, que le llamábamos Pololo. Pololo era el nombre que él utilizaba en la televisión como el hermano de Doña Tata, que era Morina Solá. Morina Solá era una gloria dominicana y una mujer preciosa que no solo servía de modelo, sino que era la actriz principal del cuadro de comedias de esa época. Recuerda con nostalgia la semana aniversaria de la Voz Dominicana, a la que acudían renombrados artistas como Pedro Vargas, Toña la Negra, Miguel Acebe Mejía, Fernando Fernández, María Luisa Landín María Cristina Camilo María Cristina Camilo Es considerada un símbolo de calidad y la integridad en la comunicación dominicana. Asegura nunca buscó ser la primera voz femenina del país y lo atribuye a un regalo de Dios. Agradece al público ponerla en este sitial. Yo me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque más que todo, más que todo, con esta profesión yo he ganado muchos corazones y me han hecho sentir tan feliz que cuando yo salgo a la calle y recibo una muestra de cariño, ¡ay Dios mío! Yo lo único que digo, ¡gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias mi Dios! Siempre ella despierta mucho interés entre los aspirantes y locutores porque ella es una referente. María Cristina es dueña de una de las voces femeninas más hermosas que ha tenido la radio y la televisión dominicanas. es una maestra de buen decir, voz suave y transparente, atreciopilada. Ella además, María Cristina, es dueña de una de las vastísimas experiencias de la mujer de oratoria en nuestro país, fluida, con bellas tonalidades, en la voz. En su trayectoria profesional, todo no ha sido color rosa. Perdió amigos y familiares en la dictadura de Trujillo. Muchas veces tuvo que aparentar que todo estaba bien mientras el dolor hacía trizas su corazón. Lloró en silencio y amargura las muertes del doctor Manuel Tejada Florentino y las hermanas Mirabal. Es que en esa época todo el mundo tenía miedo de conversar uno con otros de esas cosas. Fíjate que el día que mataron a las muchachas Mirabal, para yo poderme desahogar, tuve que irme al sanitario y hacer creer que tenía un dolor. Y era mentira. Era para poder desahogarme el dolor que me daba de saber que las habían matado. Desde 1955, María Cristina Camilo se viste de blanco y adora al Señor. Mi hijo tuvo una gravedad. Estuvo muy malito. Y llegó una época en que el doctor me dijo que mi hijo o tenía cáncer en los huesos o tuberculosis. y yo fui al sagrario a llorar a los pies del Señor y le prometí al Señor que si me le devolvía la vida y la salud, yo me vestiría todos los jueves de mi vida de blanco. Él me complació, papá Dios, me le dio la salud, me le ha dado la vida y yo cada vez que me he visto de blanco le digo gracias Señor, gracias Señor. A mí me dio una anquilosis en una articulación de mi pierna izquierda y yo tuve que estar dos años interno en el hospital Salvador Gautier que era el mejor hospital que había en esa época. Estamos hablando del año 1952. Ella también ha sido pionera en otros acontecimientos. Fue la primera en cantar los números del primer sorteo de la Lotería Nacional el 4 de octubre del año 1951. Comenzó la lotería en donde hoy es la parroquia de San Pío X frente al Parque Independencia. En un salón que había abajo de la escuela ahí estaban los globos. Eran por supuesto muy pero muy diferentes a como son ahora. 17.791 80 pesos 4.720 80 pesos 16.764 80 pesos 9.493 80 pesos 23.848 80 pesos 19.420 Justamente cuando yo llegué a la Lotería Nacional atención a esto para las personas que a veces no entienden que hay que abrir puertas a los jóvenes cuando llegué a la Lotería Nacional tenía 18 años casi 19 cumplido y los muchos de los grandes locutores de la Lotería Nacional se negaron a que siendo yo tan jovencito entrara a cantar en ese staff tan respetado y María Cristina Camilo que recordó que me veía todos los días cruzando por su casa le dijo dijo en ese momento él va a cantar en la Lotería Nacional a partir de hoy y va a cantar de mi lado y fue el espaldarazo que me dio María Cristina Camilo mi querida maíta en la Lotería Nacional. Aunque ya no canta los números de la suerte por sus problemas de la vista María Cristina rememoró que mucha gente pensaba que era millonaria e incluso iban a su casa para que le diera los números una vez yo grabando un programa que me pusieron me puso por oro a cantar que la Lotería oye coincidencialmente el billete salió premiado pero el domingo siguiente oh y no creas que después la gente creía que yo daba los números y me llegaron a tirar una bomba en mi casa porque yo no le daba el número de la Lotería Nacional. En honor a su trayectoria en la gestión de José Francisco Peña Guava la Lotería Nacional bautizó con su nombre el Salón de Sorteos ella agradece el gesto con humildad laboró en el show del mediodía donde trabajaba junto a Monina Solá Julio César Matías Pololo y Nini Germán entre otros cientos de obras de teatro presenté durante toda mi vida cientos había veces que yo terminaba una obra de teatro y empezaba a ensayar otra incursiona en el cine por primera vez de la mano de Robertico Salcedo a esta producción se suman otras nueve de distintos directores ella nunca ha buscado eso sino que siempre le solicitan que ella trabaje en eso y lo hace muy bien cuando Maíta habla parece uno parece ver las palabras de ella navegar en el aire por lo bien que comunica entonces es imposible hacer la voz escribir la historia de la voz dominicana sin tener a Maíta como un peldaño fundamental en toda su historia porque creo que Maíta es la voz dominicana y la voz dominicana es María Cristina Camilo definitivamente por su destacada hoja de vida ha recibido varios reconocimientos en 2020 recibió un reconocimiento especial en la séptima entrega especial de los premios al cine dominicano La Silla una vez más tengo que dar gracias a Dios porque a través de los años he podido hacer algo que ustedes hoy creen que yo lo hice bien yo les agradezco a todos ya ustedes ven subo al escenario ayudada porque tengo mis limitaciones pero siempre tengo la emoción de recibir ese calor humano que ustedes me dan gracias 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 mil gracias gracias a pesar de los achaques de la edad y sus problemas de visión María Cristina Camilo conserva su energía su gran voz y la sonrisa que le distingue María Cristina Camilo es una gloria nacional viviente de la radio y la televisión dominicana su labor merece ocupar un lugar distinguido en las páginas de nuestra historia Videocine Palau canal oficial de René Fortunato en YouTube suscríbete